Arrancan los competidores, la partida es algo mala para Crash Coring en el número 7, se queda junto al 9 en los últimos lugares, saltar rápidamente Exultation por la parte interna, tomar la punta, ataque a Honest Freeddy, por la parte está en la Kingston Field, se une a la pelea y los tres pelean en el primer lugar, en el cuarto intenta acercarse por la baranda Night Channel, junto a él aparece el Caio Move Over, luego trata de meterse en la pelea por la parte interna, Trash Seeker, junto a él viene apareciendo por la parte de la cancha, el ejemplar número 11, el ejemplar Frontier Market, luego se queda por dentro Flight Sky, ante penúltimo el 10, Irish Sheetway, penúltimo para el 7, Crash Coringan, mientras que el 9, Liberal, está en la última colocación, 22-4, el primer cuarto de milla, está en punta del ejemplar Exultation, ataca a Honest Freeddy por la parte externa, en el tercero la expectativa viene apareciendo Kingston Field, en el cuarto por la baranda Night Channel, luego trata de acercarse el número 8, el caballo Move Over, hace lo propio por dentro, Trash Seeker, hace lo propio por la parte de Sandero de la cancha, el Caio Frontier Market, más afuera lo viene haciendo el Caio Irish Sheetway, ante penúltimo el 12, el Caio Flight Sky, penúltimo para el 9, el caballo Liberal, mientras que se quedó el 7, Crash Coringan, nuevamente en la última colocación, 47, el parcial para la media milla, Exultation está en punta, ataca por fuera el 12, Kingston Field, cuando van a ingresar ya a la recta final de Santanita para, Kingston Field está desplazando, se resiste Exultation, atropella Irish Sheetway por la parte externa y viene volando, Liberal por la parte externa, Liberal contra el 12 que se defiende, domina Kingston Field, Liberal por la parte externa y el 1 viene tratando de acercarse, Liberal por fuera inmenso, los pasó, ganó el 9, Liberal, segundo Neil Shannon, el tercero para Kingston Field.